El vlog de hoy literalmente ha sido el vlog más agobiante que he grabado en mi vida Me he pasado fatal Quedaros hasta el final del vídeo Esto ha llegado a sus malditos límites Adivinar que maldita mente me acaba de escribir por Instagram El maldito señor Sanchego Si, ese hombre que acosa tanto Ari y tanto a Martina Y me ha puesto harta subir a Altillo a hablar conmigo O si no las niñas 3 puntos Ahí estaba flipando Mire tanto a Martina, tanto a Ari y... Las niñas están a salvo cabreadas pero a salvo Pero cuando decidí subir a Altillo mirar lo que encontré ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Qué haces? ¿Esto está pasando? Un minuto había un montón de ruido Pues tú sabes que hace un minuto Sanchego me ha escrito literalmente Venir a Altillo para hablar conmigo o si no las niñas 3 puntos Pues esto aquí es la bruta Bueno, Altillo ¿Qué hacemos? ¿Qué haces? ¿El acosaborde? Tanto a mi hermana, tanto a mi hija ¿Qué hacemos con Sanchego? ¿Qué haces? ¿Le aventamos la cabeza? No ¿Cómo? Vamos a abrir la maldita puerta en 3, 2, 1... Espera, espera, espera Acuérdate No olvidéis suscribiros al maldito señor Que estamos creciendo una bruta barbaridad La maldita Máximo Squad se está expandiendo más que nunca Gracias a vuestros malditos likes Vamos a poner una meta de 50.000 likes en este vídeo Suscribiros al canal que es totalmente gratis Imaginaros que esto es la cara de San Chego Pues pam, 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 pam Al botón rojo Y no olvidéis que a las 8.40 absolutamente todos los días sin fallo Hay un nuevo vlog de nuestra maldita vida en el canal Así que ponedos alarmas para guiarlos primero Y para que yo os de maldito corazón Y ahora sí que sí 3, 2, 1 ¿Eh? ¿San Chego? Señor San Chego ¿Hola? Señor San Chego Bueno, por aquí tampoco está No, 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 no Señor San Chego Señor San Chego Yo he escuchado mucho ruido, a lo mejor se ha ido, ¿eh? ¿Cómo se va a ir, Nacal? O sea, la única escapatoria que tiene si no ha bajado por las cales es por aquí Porque dudo que un señor de no sé cuántos años empieza a subirse por el maldito tejado como si fuera Spiderman, Nacal La verdad es que no tiene sentido Es la única parte donde está es 100% esa ¡San Chego! ¡San Chego! ¡San Chego! ¡Abra la maldita puerta, señor San Chego! Si no le voy a reventar la maldita cabeza, señor San Chego Se la vas a tirar, tío Abre la maldita puerta para hablar de Ari de Martina, señor San Chego ¿Qué es eso en acá? ¿Qué cojo? ¿Señor San Chego? Mira, para, para, para Esto es como una carta Joder, señor San Chego, me cago en la puta Otra vez, tío Tendréis una sola oportunidad para salvarlas Hoy, a las 3 de la mañana, aquí Otra vez, a las 3 de la mañana Por el señor San Chego ¿Qué pisado es este hombre, tío? ¿Qué hacemos con él? ¿No puede ser esto, tío? Mira la cara Ya que no ha hablado ahora mismo Y dice que va a ser solamente una oportunidad para salvarlas Tenemos que esperarnos a las 3 de la mañana Vamos a hacer un corte y nos teletransportamos Cayó la noche y empezaron a pasar cosas muy raras Fue la peor noche de mi vida Ahora mismo son las 2 y 40 de la maldita noche Así que tenemos malditamente 20 minutos para completar una sola maldita misión Y es que, ¿cómo le contamos a Ari que su maldito acosador vive en esa maldita puerta de la maldita casa? En plan, ¿cada, cada, 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 y que hoy va a tener que conocer al maldito señor San Chego? Y a Martina también, vamos a ver cómo se lo contamos Porque es que, literalmente, dos niñas de 11 años Van a pasar mucho miedo, tío Imagínate que tú tienes, yo qué sé, alguien que te está molestando, enturbeando y vive en tu casa, tío Es que esa es la cosa, ¿cómo le contamos tanto a Ari y tanto a Martina? Que, literalmente, el señor este mayor vive en la maldita casa ¿Le podemos contar unas historias de terror para que así le tenga más miedo a las historias que a San Chego? Eso es muy, pero que muy, 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 muy terroríficas Yo me he hecho alguna, ¿eh? Vale, pues el plan sería contarles una historia súper mega terrorífica de miedo A ver si a vosotros también os da miedo con todas las luces apagadas y todo Para que tenga más miedo a la historia que al propio señor San Chego Como que la mente le flote en esa historia Y realmente al señor San Chego lo vea como una persona inofensiva ¡Me gusta mucho! Vale, pues yo voy a reunir a Ari en tu habitación Gaming Vale Y dame unos cinco minutos y, bueno Vale, pues en cinco minutos nos vemos ahí, ¿vale? Reúnelas De verdad, Máximo Squad No olvides suscribirte a alguien que es total, pero que totalmente gratis Vamos a intentar llegar ya a los tres malditos millones de suscriptores Ya sabéis, blog diario Todos los malditos días de qué es lo que pasa en mi maldita vida hoy Y, bueno, pues toca presentarles que hay un maldito señor mayor viviendo en el altillo de nuestra casa Y te veo todos los días a las ocho y cuarenta de la maldita tarde hora española Llegó el momento de decírselo tanto a Ari y tanto a Martina Pero pasó una cosa que no teníamos planeada Flipé en ese momento No sabía absolutamente nada del audio de Martina No sabía ni lo que hacía ni de dónde estaba Pero sí sentía que algo malo iba a pasar Vais a flipar La cara está aquí con las chicas Hola, chicas Martina Martina no está Me ha enviado esto hace un rato ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo que Martina no lo hacía? A ver, que... Ari, ¿puedes salir un momento? Que como está cerrada con Martina y tal Me ha dicho Martina que no te lo diga, ¿sabes? Bueno, tampoco quiero escuchar sus bebés de niña pequeña Vale, cierra la puerta a salir, porfa Vale, es muy tocho, ¿eh, tío? Es muy tocho, espérate, espérate Dame, 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 dame Estoy encerrado en el baño y no quiero salir Porque he escuchado que estabas hablando en el artillo Que el acosador que nos acosa No me lo puedo llegar a querer, Martina no nos ha escuchado Sí, porque estaba fuera, tío Me cago la leche Vive en la máximo house en el artillo Y de verdad no quiero salir Estamos con Dios, tío Ni me habléis porque estoy muy asustada y no quiero saber Vamos, que Martina no va a salir Y lo bueno es que Martina no se habla Así que ahora solo hay que distraer Me cago la leche Pasa, pasa, pasa Ari, hombre Pasa, pasa, sí, sí Pasa, pasa Siéntate que tenemos una cosa muy, pero que muy, muy importante Que contarte Empecé a contarle a Ari mi historia real de terror Tuve muchísimo miedo Esta historia es 100% verdad Esto me pasó a mí Pues, Ari, acá os voy a contar una historia totalmente real Que me pasó Yo cuando era pequeño, justo cuando había venido de Rusia Tenía 10 años Y me fui a un campamento de Valencia Que se llamaba el campamento de Benajero Os voy a poner unas fotos Básicamente por aquí Había como un estanco de agua gigante Al lado de una montaña Y nosotros estamos por encima de la montaña La cosa es que nosotros Las casitas, bueno, las cabañas O donde nosotros nos quedábamos a dormir Estaban encima de todo Arriba de todo Donde había un montonazo Pero que un montonazo de árboles No llegaba la luz prácticamente Ahí Y solamente había una maldita farola En todo el maldito campamento Y el caso es que era el segundo día Yo estaba con mis amigos Por así decirlo En la cabañita esa Que era solamente de un piso Y era la que más apartada de todo estaba Más o menos era a las 3 de la mañana Lo mejor es Esa hora no Esa hora no interesa Literalmente que quedan 10 minutos para esa hora Para las 3 de la mañana ¿En serio? Sí Entonces 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 Ari Es que no mira la hora Más o menos Pues los 4 Nos disponíamos a dormir Pero uno de nosotros dijo Chicos Van a ser las 3 de la mañana Vamos a esperarnos hasta las 3 de la mañana Y vamos a poner 4 velas No El caso es que todos nos bajamos de las literas Y nos pusimos todos en el suelo Nos pusimos cada uno En plan Uno aquí Otro aquí Otro aquí Otro aquí Era como un cuadrado Y cada uno nos pusimos con una vela Era una vela típica de iglesia Bastante grande Ah, de esas que tienen que aguantar Sí Entonces Nos pusimos todos así Y estaba muy de moda Yo me acuerdo El reto de Charly Charly Ostras Si yo cienes Que se movía el boli Solo es hora Muy mal rollo Charly Charly Entonces pusimos el papel aquí Y pusimos los dos bolígrafos aquí Y decimos Charly, Charly Estás ahí No se movía eso Charly, Charly Estás ahí Charly, Charly Durante 5 o 6 minutos Nosotros pues decíamos Charly, Charly Estás ahí Estás ahí Estás ahí Yo no creo en los fantasmas Vale No creo que haya espíritus por ahí No creo en eso Porque pues mira Me gusta la ciencia Y ya está Y yo les decía Chicos ya están Pasados 5 minutos Vamos a dormir Esto es una puta tontería Y yo me acuerdo Que todos nos estamos levantando Y de repente Un amigo mío El típico que cree un montón Son en los fantasmas Por cierto Poner en los comentarios Si vosotros creéis En los fantasmas o no Nos estamos levantando a todos Y el típico Que cree los fantasmas Dice Charly, Charly Estás ahí por última vez Y el puto bolígrafo Os lo prometo Que se movió Totalmente Solo Estaba Acojonadísimo ¡Ay! ¡Ay! Tío, que me asustó a mí también Joder El caso es que Sigo contando Por ahí Todos Nos quedamos Literalmente Flipando Pero flipando A nivel ¿Qué cojones había pasado? Miro la hora Y eran Justo Las 3 De la maldita Mañana Las 3 de la maldita Mañana Por eso antes No se me voy a Durante los 5 primeros minutos Porque no eran las 3 De la mañana Tengo frío Tengo frío Vale Entonces Empezamos a Empezamos a preguntarle A Ari Al señor Charly Empezamos a decirle Charly, Charly Vienes a hacernos daño Y El bolí se movió Al lado Sí Vale, vale, vale Ya está Vale, ahora esto es totalmente En serio Empezó a moverse el boli así Pero muy poco a poco Empezó en plan Y os lo prometo Que se quedó En el sí Y estábamos flipando Charly, Charly Venía a hacernos daño De repente No sé qué pasó Pero uno de los chicos Empezó a decir Charly, Charly La letra A Es a la que vas a hacer daño Sí o no Estaba yo con el culo Así Parecía literalmente Un té, un roble En plan Estaba flipando Pero flipando A niveles exagerados Y ¿Adivina cuál fue la respuesta? Sí La respuesta Fue que sí ¿Pero había alguien más que se llamara por lado? No ¿Dónde estabas tú? Estaba un chaval que se llamaba Pablo Otro que se llamaba Nico Y otro que se llamaba Milton Mis amigos de ahí De Valencia Hombre, claro Si eran de Valencia Supongo que no No pejarían muchos por lado Gira el lápiz ¡Pam! Sí Se cayó Un vaso Del lavabo Literalmente es como si un vaso De repente hace Es como si ahora mismo El extintor se cae ¿Sabes? Hace ¡Pum! Y se cae Literalmente O sea, por la maldita cara ¡Ay! ¡Marcha! No, no Si yo decía Hasta yo me asustaba ¿Qué es el laca? ¡Un laca, tío! ¡No seas bobo! ¡Tonto, tío! ¡Qué tonto eres! Literalmente yo cogí Y me fui de la cabaña corriendo Entonces dije Yo me iría para los monitores Hasta aquí Dije Hasta aquí Hasta aquí Hasta aquí llegó Mi maldito reto Con Charlie y Charlie Y desde ahí No he hecho más Charlie y Charlie Y mi maldita vida Yo tampoco lo haría Yo tampoco lo haría Entonces Esa es la historia Por eso ya no hago Charlie y Charlie Ni cosas raras Que hacen otros youtubers Sí Porque si literalmente Oye, ¿podemos encender la luz, por favor? Tengo miedo Aria, oye Cuando podemos sentarnos en el sofá Es que tenemos que contar una cosa Un poco Y bastante importante Un poco rara Tú, hazme caso, por favor Siéntate Siéntate en el sofá No, pero contigo Sí, sí, sí Tengo miedo Ven, levantate conmigo Harta Yo me levanto contigo Levanto contigo Vale Hay que sentarnos en el sofá Vale Te vamos a contar yo y Nacar Una cosa que Pero por fin Llego el momento De decirle la verdad a Ari Nacar, ¿se lo dices tú o se lo digo ya? Si quieres, se lo decimos los dos Dice a lo tú Bueno, a ver Ari Pues el caso Es que en esta casa Pues no estamos solos Hombre, Nacar Eso es verdad A ver, tenemos a más gente Cómo basta Yo No, no, no No sé exactamente a eso Que se refiere Nacar Ni tampoco se refiere al calvo Y vive una persona Que tú no conoces Ni que nosotros Tampoco sabíamos Que existía Hace cuatro días Sí Y vive Bueno, en la parte de arriba Sabéis que subiendo las escaleras En el tejado Hay como una sala ahí Sí, esa salita Hace como dos meses Que no se abre Pues Nacar Dile qué es Lo que hay en esa salita Pues básicamente En esa salita Vive la persona La cual te mandó Sus mensajes Y es el señor Sánchez ¿Qué? En esa sala vive el señor Sánchez No te creo Harta Tengo miedo Pero bueno Harta Que lo mejor puede salir Y secuestrarme o algo Y la cosa es que Mira, son las 3.08 Y habíamos quedado con él A las 3 de la mañana Así que tenemos que subir A hablar con él Así que tenemos que subir A hablar con él Que no ¿Por qué? ¿Quieres que venir con nosotros? No, no quiero No quiero No quiero No quiero No quiero ¿Qué haces? Te vas a quedar sola Pues tampoco quiero Quedaros conmigo No podemos Tenemos que ir arriba Sí o sí No te creo No te creo No, 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 no No, no, no Ari, tranquila, eh No te preocupes Ari, que vamos a solucionarlo Claro No, no, no No, no, no Harta Tengo miedo Ya, que no va a pasar absolutamente nada No Tanto yo como Nacar Mira, encima está ahí Está ahí el Doraemon Si quieres, quédate aquí Nosotros subimos arriba A hablar con el señor Sánchez No Pero quédate aquí Vigílame No sé, tengo miedo ¿Y si viene? No va a venir Porque vamos a ir Tanto yo como Nacar A hablar con él Vale, si ahora no está arriba ¿Qué? Tú no te preocupes Tú grita a muerte Si te viene ¿Vale? Grita a muerte Ten el móvil a mano Por si nos tienes que llamar Ten el móvil ya Marcado nuestro número El mío, el de Arta Para llamar No 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 Yo quiero que se vaya No te preocupes Quédate ahí, ¿vale? No, pero no cierres Vale, no cierro No cierres para seguirlo Vale Princeso, tú como hombre Vas a tener tu maldita Primera misión de hombre ruso En Rusia siempre Los hombres protegen a las mujeres Sí, lo has entendido ¿Vale? ¿Verdad? Sí, muy bien El caso es que ahora mismo Ari está sola Y San Chiego está en el piso de arriba Por lo cual Si San Chiego Por alguna casualidad Empieza a atacar a Ari Tú ya sabes, Max Con esta pata Sí, así Lo revientas Lo revientas Muy bien, princeso Muy bien, princeso Así Muérdenle 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 Como a mí Vale, una, princeso Así, así Así Muy bien Muy bien Muy bien, princeso No sabéis lo que pasó Con el señor San Chiego En el altillo Buah Ah Vale, seguramente El señor San Chiego Cuando abramos la puerta Puede estar justamente ahí Que andamos con él Lo primero que hay que decirle Que dejen pasar las medidas Y que qué hace aquí en caso, tío Vale, vale Pues vamos A abrir la puerta Ya Tres Dos Una No olvides Me da a sus hijos La boca Porque lo que está pasando Es impresionante Lo que pasa es Dos, tres, malditas Vidas Nunca en la vida Os vais a aburrir Así que suscríos A la boca No, no, no Hola Hola Que son estas horas De entrar aquí Había quedado a las tres No a las tres y cuarto Señor San Chiego, discúlpenos No, no, no Que te crees que yo no duermo ¿Durmos pasar? Sí, pero rápido Que me quiero dormir ¿Cómo no dormir aquí? Eh, menos conmigo, eh Que soy una persona mayor Pero que mayor Pero si tienes aspecto de joven Bueno, esto Hostias, es verdad Eso no lo quieras saber tú Tú debes tener Una edad Una edad O sea Bueno Yo tengo una edad ¿Vale? Cojones, no entiendo nada No me voy a meter con eso Es que miradle la cara Es que parece un tío de joven ¡Fuera, Goyo! ¡Ducky! No se acerqueo, eh Pues tú, eh Eh, tranquilo que estás en nuestra casa Eso para mí No me voy a acercar No me voy a acercar Pero tengo una gran distancia No te acerque Señor San Chiego ¿Por qué usted vive en el maldito altillo de nuestra casa? Pues porque yo soy el antiguo dueño de aquí Yo estaba aquí Yo estaba aquí antes de que vosotros estuvierais Si con su mujer hemos firmado el contrato de la casa ¿Y por qué cojones vive en nuestro maldito altillo? ¿Desde cuándo? Si nunca lo hemos visto en nuestra vida Pues porque no me había podido entrar Pero yo esto lo tenía cerrado en llave Lleva unos dos meses cerrado en llave Claro Pero es que cuando nosotros nos mudamos aquí Esto estaba abierto Si hemos puesto hasta unas luces LED Y las luces esas de colores que vosotros ponían Sí Y hace Lo que pasa es que yo me quedé sin casa Y he tenido que volver a mi antiguo dueño Vale, pero O sea, entendemos su situación Pero lo que tiene que entender usted Es que nosotros vivimos aquí Y con lo que le ha hecho a las niñas No queremos que esté aquí Bueno, bueno Lo que le ha hecho a las niñas Es un secreto que yo solo sé Hay una razón Eso no lo he hecho por hacer Yo tengo un motivo ¿Qué motivo va a tener para acosar a los dos? A los dos niñas Eso solo lo sé yo Pero si me ayudáis Es una cosa Os lo puedo contar Solo si me ayudáis Yo personalmente Dejadme de tantas preguntas Hiros ya Si no sabes que estoy cansado ya Tantas preguntas Puedes estar cansado Pero sigues en nuestra casa Escuchadme vosotros Señor Sanchigo, mira Le digo que usted está el loco de la maldita cabeza Y el otro día Dejadme descansar Este es mi hogar Y vosotros Seis unos intrusos ¡FUERA! 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 Ya chaval, ¿y qué hacemos? Llamamos a la policía, tío Este pavo está loco No podemos llamar a la policía Pero me parece muy raro ¿Por qué? Es que tenía cara de joven Sí, sí Tiene cara de... Debe tener... Estoy flipando Y dice que tiene además un secreto súper raro ¿Qué cosa habrá en el altillo? Hay muchas cosas... Pero que este hombre tiene a lo mejor 25 años, tío No lo sé Pero el secreto con las niñas ¿Qué es lo que hay en el altillo? Y muchas más cosas que tenemos que descubrir sobre este maíz topado Imagínate que tiene dentro cosas raras, tío Que sinceramente estoy alucinando Bueno, en el caso, Arta Lleva mucho tiempo sola Será mejor que bajas con Ari Vale Voy a bajar con Ari Y voy a contárselo absolutamente todo Pero cuando volvimos a la habitación Ari ya no estaba ¿Ari? 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 Vale, esto me empieza a rayar, la verdad ¿Ari? 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 ¿Se ha dejado el teléfono aquí? Yo me tumbé tranquilamente Esperando a que Ari apareciese Voy a dejar la cámara justamente aquí Me voy a tumbar Voy a esperar a Ari Y cuando venga Le contaré absolutamente todo ¡Oh, joder! No entiendo absolutamente nada ¿Qué es lo que está pasando? ¿Ari? ¿Qué pasa? ¿Dónde estabas? ¿Ari? ¿Dónde estabas? ¿Dónde estabas? No entiendo nada ¿Dónde estabas? Arriba ¿Cómo? ¿Cómo que estabas? Vale, siéntate 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 ¿Cómo que estabas arriba? Estaba arriba porque tenía curiosidad Y quería saber que había arriba Porque tenía miedo ¿Qué? ¿Ariba? ¿Pero para qué vas arriba? Porque, no sé En mi caso va curiosidad No sabía si voy a... ¿Por qué no me lo dices Si vamos tú y yo juntos arriba? ¿Por qué no? No sé Quería investigar No sé Vale, cálmate Vale, importante ahora Vale, cálmate Y punto de pelota No tío Cálmate, cálmate Entra a mí me ha dado un susto Ya está, cálmate Y casi me pegó Cálmate porque voy a ver las cámaras de seguridad Y voy a revisar absolutamente todo ¿Me entiendes o no? Sí Estoy flipando aquí Y no vuelvas a ir sin mí, ¿vale? Estoy flipando Voy a ver las cámaras de seguridad urgentemente Os lo juro que estoy flipando Y muy enfadado con Ari Pues vamos a revisar las malditas cámaras de seguridad A ver qué cojo nos ha pasado Vale ¿Ari saliendo de la habitación? ¿Para qué? Se mete en la gaming Ahí estoy yo dentro justamente Juntando el foco Buscando a Ari Y ella sale de la gaming Y se tira para la lampe de arriba Esto maldita niño Me pasa por el pasillo Y empiezo a subir las escaleras Dios mío, el amor hermoso Qué agobio Con cada maldito escalón más que sube Me estoy agobiando más y más y más y más y más Me está abriendo la puerta poco a poco Poco a poco A ver la puerta Estás Estás achego Estás achego detrás de la puta puerta, Ari Cago en la puta Claro, y por eso ha venido Vamos Tiritando y gritando desde arriba Dios mío, es que Ari, tío ¿Cómo se te ocurre? Es que escuchan a mí ¿Por qué me ha traído esto? Como sea la niñezita Seguro que ella es ella Mañana tengo que conseguir hablar Con la Martina Y con la Ari Y que Marta es decente Tienes que hablar con Ari ¿Con Martina? ¿De qué? Así Le voy a invitar A mi artículo Y cierra la puerta Mira, yo de verdad No tengo ni maldita idea Si esto es una maldita broma Si esto es todo de verdad No sé quién conoce ese papo Si me está gastando una cara una broma Me huele esto todo super mega ultra raro El caso es que voy a dejar el vlog por aquí Es que literalmente son las maldita mente casi Prácticamente 4 de la maldita mañana Así que yo me tengo que ir a dormir Voy a tranquilizar a Ari Y en el siguiente vlog sobre San Checo Iremos a hablar con él Iremos a ver qué cojones quiere Si hace falta Llamaremos a la policía Y lo echaremos de casa Por lo cual muchísimas preocupaciones Les van a dejar por ver este pedazo de vlog Suscribiros Darle un pedazo de like Y si va a estar Y como siempre digo Vive al máximo Vive al máximo Yo te lo dije Vive al máximo Mafia rusa Vive al máximo Somos lo más Vive al máximo Suscríbete al canal